Lunes, día 10 de junio y esta mañana que estamos dedicando a la espera de otros contenidos de la actualidad que sigue a partir de las elecciones al Parlamento Europeo, pero la gestión y la cotidianeidad y los asuntos y los problemas de los vecinos siguen adelante. Como decíamos, análisis con las principales fuerzas políticas de cómo transcurrió esa noche y de qué lecturas, ahora quizá de una forma más fría, más sosegada, se extraen del voto de los ciudadanos. Hemos hablado con el Partido Socialista, con el Partido Popular y hay que hablar también con Nueva Canarias. En este caso, Nueva Canarias, saben que acompañaba a sumar en una alianza de partidos que ayer nos explicaba perfectamente Luis Campos y ha tenido unos resultados electorales. Me estoy centrando en Fuerteventura, en este caso, pero también a nivel nacional, que quizá no han sido los que esperaban, pese a obtener tres de los cuatro escaños que había previsto, como nos decía ayer, Luis Campos. Al otro lado, Lorena López, que ha sido la candidata, en este caso desde Fuerteventura y para toda Canarias, que en 15 días ha recorrido cada rincón, se ha reunido con muchísimos colectivos y entidades, ha estado muy presente allí donde trabaja el sector primario, también ha mantenido encuentros con la comunidad LGTBI, en fin, ha tenido una campaña meteórica. Lorena, buenos días. Hola, buenos días, Noria. Bueno, ¿cuál es la lectura que saca Nueva Canarias, en este caso, de los resultados electorales de ayer? No solamente de los que le afectan directamente, sino de cómo la ciudadanía está expresando su descontento, su hartazgo, quizá su protesta, votando a otras opciones. Bueno, yo creo que esta era una campaña bastante polarizada, lo veníamos diciendo también durante toda la campaña electoral. El Partido Socialista y el Partido Popular habían presentado esta campaña electoral como un plebiscito, lo había hecho el Partido Popular, era un plebiscito a Sánchez. Yo creo que no le ha salido bien tampoco la juzada del señor Feijó, porque sacar solo dos eurodiputados más que el Partido Socialista no es ganarle y no sería ganar las elecciones generales, que es lo que él pretendía, ¿no? Con ese llamamiento a una moción de censura, una posible moción de censura después de las elecciones europeas. Y bueno, lo que veníamos diciendo también en la campaña electoral era que iba a haber un avance en toda Europa de la extrema derecha y se ha constatado que este avance es real. Hemos tenido también en España un fenómeno, ¿no? Que es el de se acabó la fiesta, este fenómeno que a veces sale en las europeas, como salió Podemos en su momento, y que pertenece también a la franja de la ultraderecha, donde saca también tres eurodiputados. Y nosotros, en cuanto a la parte nuestra de Nueva Canaria a sumar, creo que nos presentábamos a estas elecciones de Nueva Canaria con unos objetivos y estos objetivos para nosotros están cumplidos, ¿no? Que es el de haber tenido esos tres eurodiputados, tener tres eurodiputados que van a estar en Bruselas defendiendo los intereses de Canarias y defendiendo un programa Canario. Un programa Canario que hicimos aquí y que me tocará a mí hacer que se cumpla en Bruselas como parte del equipo de los eurodiputados. Ayer preguntábamos a los principales líderes, Lorena, cuál va a ser la prioridad de cara a Bruselas, ahora que ya nos vamos a centrar exactamente en solucionar problemas. Nos decían por parte del Partido Popular la inmigración, lo dijo Manuel Domínguez en esta casa, en Onda Fuerteventura, y Carlos Alonso dijo lo primero, lo primero sería bajar la confrontación, reducir la confrontación para empezar a pensar en asuntos generales. ¿Qué será lo primero que pide Lorena López en nombre de Canarias? Nosotros vamos a llevar nuestro programa electoral, nosotros tenemos cuatro o cinco medidas que ya pusimos durante toda la campaña, aparte de la parte de Canarias como plataforma de PASCA y entra la parte también de la migración, etcétera, pero también que se cumpla el tratado de funcionamiento de una unión, que se cumpla el tratado de cohesión, que se cumpla la ficha financiera del POSEY y que se sigan intentando introducir productos o nuevos productos dentro de esa ficha financiera. La circunscripción propia para Canarias, que consideramos que democráticamente sería lo más óptimo que se pudieran elegir aquí en Canarias, dos o tres eurodiputados, y no tuviéramos que ir a circunscripciones estatales como las que estamos viendo. Pues todo ese tipo de medidas que le llevamos en nuestro programa electoral son las que vamos a defender en los próximos cinco años de la Unión Europea y haremos propuestas concretas, así como aquellas iniciativas y necesidades que surjan a lo largo de estos cinco años por parte de los canarios y las canarias y llevando e incorporando a las diferentes iniciativas. Lo que me sorprende es que el señor Alonso, por ejemplo, diga eso porque desgraciadamente el PNV solo ha sacado uno y digo el PNV porque Coalición Canaria en sus acuerdos de representación no negoció tener representación con el PNV una vez que sacaran el eurodiputado y el histórico nos dice que el Partido Nacionalista Vasco solo presentó tres iniciativas de Canarias cuando, recordemos, en el año 2020 llegaron numerosos inmigrantes a nuestras costas y ya está, en estos cinco años no hubo ninguna propuesta más por parte del Partido Nacionalista Vasco con respecto a Canarias. En este caso, ayer lo explicaba Luis Campos, decía, bueno, nosotros cuando hemos negociado con estos partidos hemos dicho que en cualquiera de los casos y con independencia del número que lleve cada uno de los candidatos en la lista, Canarias va a estar. ¿Cómo se va a organizar ese equipo, Lorena, para que Canarias esté? Nosotros vamos a tener un representante, en este caso voy a ser yo una persona designada, un representante que va a ser un asesor que va a estar ligado al eurodiputado de Compromís, nosotros sobre todo, pero bueno, vamos a tener tres eurodiputados, tanto en Feria Galán como en Jaume, van a ser personas que podrán presentar nuestras iniciativas y ahí estaremos trabajando ahora cuando se constituya el Parlamento Europeo y se nombren los equipos, pues ya tendremos a esta persona, que en este caso soy yo, y estará llevando los temas y canalizando los temas desde Canarias con Bruselas, además de seguir formando parte de la Alianza Libre Europea, que como saben tiene grupo parlamentario en la Eurocámara y como llevábamos hasta ahora también sin tener representación ni tener esta figura más técnica dentro del Europarlamento y habíamos estado presentando iniciativas a través de la Alianza Libre Europea. Entonces, en cualquier caso, vamos a tener, poder llevar nuestro programa electoral, que era uno de los objetivos que nos habíamos marcado a los próximos cinco años, estar trabajando como hormiguitas para intentar seguir defendiendo los intereses de los canarios y las canarias en Bruselas. Lo que ha quedado claro es que de aquella idea que teníamos de Europa hace 20 años a la idea que tenemos ahora, hemos mejorado, hemos sabido, bueno, de hecho creo que el euro fue lo que forzó a prácticamente todos los españoles a darse cuenta de que esto iba en serio verdaderamente y después, bueno, pues muchas normas y mucha legislación con respecto a las libertades que mantenemos en los países, en los 76 estados miembro. ¿Qué lectura sacan ustedes, sobre todo los que han tenido en un tiempo muy concentrado muchos lugares diferentes de Canarias, cuando llegan con estas premisas europeas? Hemos avanzado en cuanto al conocimiento. No se denota en el resultado de las urnas, Lorena, porque es triste, pero es así. Los datos son así, solamente 30 personas de cada 100 confiaban en Europa y solamente fueron las que fueron a votar en el caso de Canarias. Con lo cual la abstención sigue siendo la nota predominante. Pero, ¿cómo ha sido ese encuentro con la ciudadanía cuando hablamos de todo aquello que nos da Europa y que quizá es invisible a los ojos? Yo creo que las ciudadanas, los ciudadanos, nosotros sabemos y tenemos el imaginario y la idea de que Europa es importante y de que Europa nos condiciona la vida en muchos aspectos. Pero sí es verdad que estas elecciones siempre han sido unas elecciones, yo creo que también marcadas porque surgen después de varios procesos electorales, que la participación es muy bajita y porque la gente ve a la institución europea muy alejada. Ciertamente es verdad que en un primer momento la Unión Europea se conforma como un Estado que solo habla de la parte económica, ¿no? De donde unos países se unen para temas económicos fundamentalmente, pero que con el paso de los años se ha convertido en un Estado propiamente que defiende derechos, libertades y que legisla. Tenemos que tener en cuenta que el 53% de la normativa española, en la normativa que llega al Estado español y que después se transpone a las comunidades autónomas, viene traspuesta de la Unión Europea a través de directivas y normativas europeas y comunitarias que se obliga después a los estados, que se ha doblegado cumplimiento en los estados. Esto la gente a lo mejor lo ve alejado y lo ve que no tiene un impacto, pero tiene un impacto en nuestro día a día fundamental, ya no solo en la parte financiera de fondos europeos, que Canarias concretamente también se ha desarrollado en los últimos 20 años, 30 años, gracias a esos fondos europeos, tanto en infraestructura como en diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, como en empleo, etcétera, y que serán fondos que también tendremos que reclamar ahora para que hayan otros sectores, como por ejemplo el de la vivienda, también pueda tener un empuje, porque es un problema que estamos viendo en Canarias fundamentalmente. Yo sí creo que la gente lo tiene claro, pero después a la hora de ir a las urnas pues le cuesta un poquito más. Bueno, hay que empezar a trabajar, lo decíamos ayer con todos los candidatos, con todos los partidos, hay que empezar a visibilizar la enorme importancia que tiene el Parlamento Europeo y que no quede únicamente en un membrete cuando nos pone algún fondo, ¿no?, para alguna infraestructura que dicen, cofinanciada por la Unión Europea, ¿no?, que se vea también todo el trabajo que hay detrás, que creo que es lo que más ha trascendido. Bueno, valoración sobre lo que está pasando con Sumar, Lorena. Bueno, yo creo que ellos se presentaban en las elecciones que también llevan ya también los procesos electorales a niveles autonómicos y ahora se presentaban en estas elecciones. Ciertamente lo llevamos diciendo también toda la campaña. Nosotros consideramos desde Nueva Canarias que la unión de la izquierda y la izquierda de aquí debe darse, porque es la única forma de poder combatir a la derecha y a la ultraderecha, tanto en Europa como en el Estado español, como en la Comunidad de Canarias, y porque es la única manera de llevar políticas progresistas, como por ejemplo las que estamos llevando con los cinco diputados que tenemos Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Realmente, pues sí, es verdad que nosotros también esperábamos que Sumar tuviera un resultado más amplio, pero bueno, ahí están los números. En verdad que estas elecciones con esta participación es bastante complicado, pero ahí están, ahí están los números. Nosotros lo que pedimos es unidad, unidad de la izquierda, unidad de los partidos progresistas y de los nacionalistas progresistas que consideramos que en esta tierra hay que hacer la política de otra manera y seguiremos trabajando desde las instituciones con el Estado. De acuerdo. Pues, Lorena, enhorabuena por los resultados y enhorabuena también por formar parte de ese equipo europeo al que tendremos oportunidad también de hablarlo a lo largo de las próximas semanas, a lo largo de los próximos años. Al fin y al cabo faltan cinco, afortunadamente, para las próximas semanas. Ahí estaremos desde Fuerteventura, trabajando para Canarias y de Bruselas. De acuerdo, de acuerdo. Lorena, felicidades por los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo.